No, no, no hagas caso, no, no hagas caso, familia, que, que no te va, que no va a pasar nada de lo que pasaba en esa obra. No pasa nada, no, esa novela no la, no la leerá. No, 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 la voy a esconder yo y, esto. La escondo mejor yo. Mejor, así no la leo yo tantas lecciones. Por eso digo. No, 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 no. Ah, ahí viene. Pero y ese bicho. Y viene con una ofrenda. Ofrenda de pájaro. Pero y ese bicho racku, ¿no? Viene con una ofrenda. Más gente, hoy se come. Yo sé cómo cocinarlo. Mi racku sos como esas vas a cazar, hijo. Más grandes. ¿Qué? ¿Y cuándo entra la adolescencia? Pero... Esto me va a doler en el alma. Porque lo sé. Mira, por primera vez no le voy a decir nada. Se lo ha ganado. La has mandado al final. Vale, perfecto. Le dije que tampoco no cuente nada de la ubicación. Vale, vale, vale. Y le dije por qué y también por su necesidad de... Es un poco sincero. Está bien. ¡Que casi me haces arder, hijo de tu madre! Casi te ahogo y casi te quemo. Pero... ¡Míralo tú! ¡Míralo tú ya! Y no lo llevas así todo el rato. A ver. Ya lo estás buscando. Pero ya que aquí se sabe que es para esta casa. Es broma, broma, broma. A ver. Eso te iba a decir yo. No ha ardido mucho que digamos. Ya estoy rato, oye. A ver si arde ahora. Yo como abajo sin arderme. Por aquí. Sí. Vale, perfecto. Jajaja. 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 No, pero... No, pero... Donde está bien hacerlo es ahí. Que son rápidos. Por otra patita de oro. Ah, ¿cuántas llevas ya? Tres. Y un tribo de cangrejos. O... Eh... Bueno. Son felices. No, no. Si lo están haciendo adredes. Lo están haciendo adredes. Lo estamos haciendo adredes. Otro patita. Otro patita. Lo siento. Tiene que hacerlo. No, no, no. Se lo se, se lo se. La última vez que pasó eso, la pobre llegó... ¿Donde llegaste? Casi a donde la mujer de la escopeta. Si. Casi... Casi llega a... Al pueblo abandonado este... Dios. ¿Sabes? Hmm... Bueno, pues no. Entonces vamos para... Mira, yo Catherien para... Lo mismo que ha dicho Henry. Yo sé que Hada... Quiere que... Oculte a Aurora hasta que nos casemos. Pero es que... Vale, puede ser mi padre. Puedo... Puedo ser totalmente sincera parte. Pero es que... Mira, mira. Mira, mira. Lo que él diga. Ser mi familia. Yo no voy a ocultar a mi familia. Y... Sabes lo peor de todo... Que... La boda hubiese sido antes... Si no fuese... Porque... Adam quería hacer antes de la boda... Algo. Como quería hacer algo... Con mujeres incluidas. ¿Cómo? Es la tonte que dice él... Últimamente... No sé que entiendo. Pero tiene pensado hacer algo. Debe ser alguna sorpresa para ti, Vía. No sé. Últimamente está mucho con Rascabucho... Caneando cosas. lendigada. Uy, 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 uy. uy, 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 uy. Vale, vale, yo... Yo te la dejo cerquita. Yo te la dejo cerquita. 認為, bueno. Transportamos la carreta. Si, sí, sí, sí. Toma, toma, toma. Si? Y nos llevamos ahí un carrito de resguardo. Y vamos para Blackwater. Si quieres. Ahora. Muy bien. Aquí tienes, aquí tienes Como me metas una hostia Tú no te pongas detrás Mira, ya la tengo Mira, ya la tengo Mira, eso es como ser la tranquilidad Una mano ¿Ya? Y ya está, tranquilo Y ya está Ya está, ya está Bueno Pues ha sido rápido A ver qué ha visto que voy a cazar con el hacho otra vez Pues otro pato Mira, tienes un ciervo justamente enfrente Pues nada, vamos para Blagwater Si es que lo peor es lo que te digo Si Bia y yo podríamos estar casados ya Pero por culpa de Adam justamente no ¿Sabes? Si me llevas diciendo desde mediados de la... De estos últimos días No, es que no puedes porque... ¿Sabes? Pero Adam, no me estás diciendo ¿Dónde vas? No, eh Pues nada, a los caballos ¿Propongo? Menos mal que dejen el carro guardado a una de las estas El negro está de moda ¡Ech! Vamos Ahí no Ah, ahí no Bueno Venga, vamos Uy Pero que hace, que es agresividad Bueno, pues nada Pues voy detrás de otro Sí, a ver Como si fuera un bocadillo En un principio íbamos a ir a la carreta Pero como te ha subido todo el cabello Es que si no se pone loco Ya, no, me también Dos adelante, dos atrás Sí Y en medio Ya, tú y yo adelante Y que se queden Henry y fin en detrás Vale Tú primera ¿Qué trote más cómodo tiene este caballo? Dios mío Te juro que tengo un orcoiris en el culo ahora mismo Es la primera vez que he escuchado esa expresión Pero interesante A ver, es que el arcoiris contigo lo tuvo en otro lado Pero, pero Catherine Perdonen, perdonen, perdonen Claro, claro Y del arcoiris en el balde de monedas de oro Mira, no lo estás arreglando Claro En el balde de monedas de oro digamos que Henry metió todo el oro En vez de sacarlo Pero todo, eh Pero todo Pero Henry puso todos sus soportos en meter todo el oro Todas las horas Y de eso ser como puto de deseo De monedas de sal y oro Es que, es que claro Yo no puedo hablar Yo no puedo hablar porque si habla pues sube el pan No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Que hoy duermo en el suelo Habla, habla Habla, habla Es el peor si no hablas No, pues también, es verdad Buen punto Desde luego yo no fui quien agarro el balde, ¿sabes? No, no, a ver Fue un trabajo en equipo No, sí, sí Tú te llamas Aurora ¿Tú te llamas Aurora? Ay Dios mío Dios mío De verdad Atentos, vamos con una embarazada enfadada. Ah, no, ya no está embarazada Cuidado, eh, ¿cómo erra? ¿Cómo nos dijo el señor ese? Madre empoderada Madre empoderada pasando Qué miedo ¿Sí, no? ¿Por qué será? Madre empoderada Madre empoderada ¿Cuánto silencio de repente? ¿Eh? ¿Cuánto silencio de repente? A ver, no te voy a engañar, estoy bastante relajado con el paseíto. Con el atardecer de fondo. Todos aquí reunidos. Después de todo el día. La verdad es que un poco de calma viene muy bien. Con la pequeña novencia grande de la familia. La verdad es que sí. Con la pequeña novencia grande de la familia. Con la pequeña novencia grande de la familia. Lo que es posiblemente novena con la familia. Hola. Seguiremos bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no, yo no pregunto. Han pasado muchas cosas, ya te pondré el día. Ya veo ya. Vamos chicos. Joder, me pierdo un día y pasa de todo, madre mía. Tener el cuidado, anda. Buen servicio, suerte. Cualquier cosa, no llamáis. Sí, sí, sí. Por un momento me asusté, no sabías que siquiera. Yo también, yo ya estaba agarrando la rienda al caballo para salir corriendo para el otro lado. Yo reconozco a Liam y a Bond, casualmente sabía que eran. A ver, yo normalmente a Liam, no, a Liam concretamente la verdad es que nunca, pero... Pero como los he visto, camisa blanca y tal, digo, uy... No sé por qué, malos recuerdos. Aparte yo ya lo sabía por la hoja, porque suelen hacer rotaciones la hoja. Ah, vale. Claro, sé que en algún momento iban a seguir alguna patrulla para... Para Rhodes, o Vanentine, incluso. Sí. Vale, 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 vale. No tan tranquilita, eh. O sea, va a ir. Bueno, vale, 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 vale. C... Cep, fulgier. No te olvides. No, 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 no. No, no, no. Por cierto, Catherine. No he sido yo. ¿Qué? No, ande, el caballo que llevo yo ahora mismo. Hay uno como compota y como manzanita. Es el D de compota de manzana. Ser el centro. Por Dios, necesito ver eso. No, el T, el T, compota T. Sí. Compota de manzana. Me falta D. 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 El día que tengas más, siempre podrás eletrear. Luego será compota de manzana y... Cada vez rebuscando más, ¿no? No, a ver, después de compota de manzana vendrá mermelada D y lo que sea. Agrándanos. Mismamente. Fresa. ¿Qué pasa? Vamos a seguir, 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 seguir. Uy, espérate que no me quiero... Sigue, 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 sigue. Puedo poner cerca de esto, solo por precaución. Ahora no les contamos, Henry. Lo jodas, ¿es quién yo creo o qué? No lo sé, no sé quién coño era. Ah, vale. Yo por el caballo que he podido ver, es el hijo de puta que anteriormente tenía seis lobos detrás y no hizo nada. Me miró y se fue. Lo hace con todo, o sea, es un maldito coño. Ah, qué pocos huevos. Que tenga cuidado, que le he visto el caballo, que quizás se lo rebe Hipotéticamente, agentes de la ley, hipotéticamente, agentes de la ley Es verdad, es verdad Otros chortos Si es que chodro el arma, no es un caballo así, pero roma Pero... Es broma que me parece el arma que no entiende Si Esa es la taberna Uy Uy, 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 uy Me han dejado un telegrama a Madison, que estamos aquí Uy Uy